Todo esto que presenta a José María Lazo en la ciudad de Altos es una tarea imposible por aquello de que para encender una vela cuando esté apagada, ¿no? De manera que más que presentación es un análisis, un comentario sobre su persona, más que nada de algo que tiene que no sabe, pues que no hay algún aspecto de lo que tiene que no sabe. Y claro, como son tantos aspectos, señala José María Lazo, pues casi habrá que atenerse a la relación Lazo y Granchi, ¿verdad? La relación Lazo y Granchi, que es muy notable, sobre todo en la filosofía española, en el que debe filosofía, pues, qué sé yo, que la pueden tener cuarenta años, prácticamente van asociados. Porque, de hecho, José María Lazo fue el que difugió y enseñó, incluso presentó la asistencia de Granchi a amplísimos grupos de, me acuerdo, en convivencia de filósofos jóvenes, de varios sitios, de Santiago, de Burgos, no sé, de muchísimos sitios de los años 70, ¿verdad?, de la época del franquismo de Barcelona, ¿sí? Pues, como Granchi, además, ocupaba entonces un papel tan importante en aquella época de transición, puesto que, me representaba, bueno, esto es una razón, habrá mucho lo que yo, pero sí, estoy un poco evocando la razón por la cual Granchi tenía ese interés en aquel momento, interés suscitado, evidentemente, por raso, porque había publicado por aquella época la antología de San Cristán y este soviético, pero aquí era una antología que más bien funcionaba en ciertos ambientes, aunque era el alcalde de todo el mundo, y, de hecho, no era de ira ni valorada ni antitiva, porque, por eso, no se lo conocía. Entonces, aquí era la época, pues, del marxismo, o bien dogmático de tipo soviético, o bien la versión francesa, en fin, tan variada también, desde la época de Galoví, que habéis hecho Moro, como sabrán, ¿verdad?, que ya entonces se adaptaba con los diálogos, y que precisamente, precisamente, a veces, utilizaba Granchi, el propio Galoví, para hablar del diálogo de marxistas y cristianos, ¿no?, ¿verdad?, ¿sí? Para hablar del diálogo de marxistas y cristianos, que utilizaba la idea del bloque histórico. Pero Galoví, es que el otro día que hemos sacado a una televisión, por motivo de esa técnica que ha tenido la fe abrahánica, ¿no?, considerado el estatus de pontífice y el marxismo, de la reunión de las tres religiones. Y, claro, ya entonces, para hablar del marxismo, teórico, el partido comunitario francés, ya entonces, utilizaba Granchi, precisamente, para justificar aquel diálogo de marxistas y cristianos, etc., en donde aparecen aquí las frases tan conocidas, los marxistas y los cristianos y podemos ir juntos hasta la muerte. Ahí nos separaremos, ustedes irán al cielo, incluso al infierno, pero aquí ya es lo que decía de entonces. Pues, lo cierto es que Granchi, seguramente, tuvo una gran importancia, en contraste, por, no antes de ser, claro, por el arteserismo, sobre todo, el arteserismo, porque ofrecía una visión de los problemas tratados por el materialismo histórico, pues, sumamente originales, sumamente originales y que lo concrecian, efectivamente, en uno de los primeros pensadores marxistas, como José María de la Sola, pues, lo iba a aportar. Seguramente, porque, gracias a la formación de Granchi, de su trayectoria, de su trayectoria, de su trayectoria histórica, después de su raya, vamos, en el pico, en el propio proche, tiene el componente idealista, o para decirlo en términos marxistas, el lado activo, el lado activo del idealismo, para decirlo en componente, en fórmula recogida por el propio marxista, el lado activo del idealismo, pues, seguramente, está presente en Granchi, y donde esas dicotomías de lo subjetivo y lo objetivo, y la teoría de la Prasi, todas esas dicotomías, pues, quedan más o menos reabsorbidas en un regreso, también, anterior al respecto de Prasi, seguramente. El respecto de Prasi, claro, también abundante, que, al final, lo comentará José María de la Sola, pero que, seguramente, por lo menos, por las experiencias de varias conversaciones, con estudiantes, con etc., seguramente, con la palabra Prasi, que está contaminada, primero, por la idea aristotélica de Prasi, o de la práctica prudencial, ¿no? La Prasi, en la tecnología clásica, como saben ustedes, se modera por las flores. Entonces, la Prasi, sobre todo, la prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, pues, política, prácticamente, o individual, o económica, pero, seguramente, y eso es lo que opina a José María de la Sola, seguramente, la idea de Prasi, de Prasi, es mucho más amplia, es mucho más amplia, porque incluyo, incluso incluye, me parece, la poiesis, es decir, gran parte de toda esta actividad creadora humana, la poesía, dirigida por la tecné, debe ser de eso, miren, y, por consiguiente, la prasis desborda completamente esos límites aristotélicos, aunque a partir de ellos recientemente, y, precisamente, en función de esas ideas de Vico, de Ernest Factum, famoso, y de otros muchos motivos, y, claro, no es ocasión de analizarlos, lo cierto es que permite implantar a Prasi, seguramente, como punto de práctica o punto de análisis, pues, un poquito de sujeto, que tampoco es individual, sino que es social, y, sin duda, social es histórico, ¿verdad?, no es el sujeto histórico, en donde se permite una dinamización inesperada de todas las pocas categorías del marxismo, y en donde categorías, más o menos, pues, que se llaman cartonadas a partir de un internacional, como podrían ser las cuales sociales, el mecanicismo, la lucha de las bellas, pues, se van, más o menos, jugando, ¿eh?, jugando de un modo mucho más rico, pues, con conceptos como el profesor, o el intelectual orgánico, el profesor intelectual orgánico, y, seguramente, uno de los más interesantes de Ranchi, ¿verdad?, en tanto que el intelectual deja de ser, ya, simplemente, pues, una especie de... de... de agente de la superestructura, o de ideólogo, para convertirse, ha sobreañadido a un grupo social, le hacemos un lujo o algo puramente estético para empezar a ser, pues, un instrumento del propio grupo o clase social que necesita encontrar en sí mismo, pues, lo que generacionalmente se llama intelectual. Y, entonces, lo que creo que se está ligado enteramente al cuanto de superestructura, al conceder... El sistema de Ranchi, yo creo que está no alineado, a pesar de que no está sistemáticamente elaborado, por los cuadernos de Castro y de Mato, solo más bien escritos a los ocasionales, pero tiene tal penetración en el análisis, tan distinto de los grandes y por otra parte, y por todos los respetos, o sea, que sí y demás, que yo creo que está mucho más cerca, quizá por la tradición de Bico, y del propio Ojo, creo que está más cerca de los españoles, que parece mucho más cerca de nosotros. Y según que, por razones de dientes múltiples, pues, el Ranchi, el que nos presentaba en España, y claro, Lazo, por ser de las pocas personas, bueno, de hecho, lo fue, o sea, no era la única persona, porque vamos a decirlo, yo confieso que el interés mío por Ranchi fue gracias a José María Lazo, que tenía unas nociones puramente enficiopédicas, pero en el sentido, no que se estudian psicotéicamente sobre Lazo, sino lo que se puede llamar por la hipopédia de Ranchi, ¿verdad? Y fue José María Lazo el que me hizo conocer sus obras y me da la importancia de este pensador, por los años 70, por ahí. Y entonces, es para que escribió José María un libro, esto es, ¿no? Es la introducción del presidente de Ranchi, y luego una traducción a otro libro francés, y luego de ahí. Entonces, claro, ya digo, una persona como José María Lazo podía cometerse en el parte de ese, yo creo, porque hacía falta, pues, las condiciones que tiene Lazo, que es una curiosidad universal por todo, pero no como algo meramente subjetivo, sino una capacidad de asimilar las cosas más diversas que encuentran en su horizonte, de asimilar las gracias a una red bien tejida de conceptos abiertos, tampoco son dogmáticos, de forma que, luego, claro, una facultad ya fisiológica, si esto es estimulable, es como es una memoria de estas indeleble, es una cosa tremenda, que hace que lo que Lazo conoce ya no lo olvida nunca, y además lo relaciona con todo lo demás, es una cosa realmente sorprendente, y entonces, el hecho de tener la conocimiento, no tener conocimiento, sino a punto, inmediatamente, y además, además de tener un modo inesperado y organizar una red de asociaciones, tan, yo realmente, no me estoy aquí adelante, pero José María Lazo es una especie de superhéroe, ¿verdad?, de minuto, superhéroe, ¿no? Y entonces, y a todo esto además, a todo esto además, la capacidad de mantener José María Lazo pues lo que debe, yo muchas veces lo he dicho, yo no sé si lo he oído o no, pero también José María Lazo yo creo que es un prototipo de sabio estoico, que no es el estoico por naturalismo, ¿no? El sabio estoico, es el prototipo del estoico, que es un hombre que, que no tiene validad, que no tiene, que no tiene, pues que se dio, pues que se dio, no es esa vida apático, no es la apatía ni la anestesia tampoco, no es la apatía ni la anestesia, es más bien, esa viene el estoicismo, pues que se dio, esén, que ya que permite, permite todo, pero refrenándolo continuamente, y entonces va a lugar a este, a este, a este, a este, de persona, que es José María Lazo, que se caracteriza por su, pues su cuantidad, ¿verdad?, su, su carácter, posiblemente, uniforme, que nunca lo he conocido, nunca lo he conocido, fuera de la casilla, ¿no?, de los momentos más, más, qué sé yo, a mí es lo que más me admira, que siempre ha estado, es un rey igual, y nunca, nunca deprimido, ni un fondo, es una cosa, por eso es, por el discípulo, del salario perfecto, entonces, yo creo que, voy a terminar, simplemente, pidiendo el abrazo con el abrazo, ¿no? Bien, yo quedo muy agradecido, al profesor Gustavo Bueno, por esta presentación, yo creo que notablemente exagerada, esa abundancia, acordis, no solo en función de la vista, sino de la comunidad intelectual, existe entre nosotros, en todo caso, creo que ha sido una presentación, nada convencional, muy en la línea tradicional, ante Gustavo, de ser una presentación, ya elaborada, y elaborada sobre la marcha, sin ninguna preparación previa, es evidente, pero como es también un hombre, tan fecundo en ideas, incluso diría yo, como Homero decía, de Ulises, fecundo en Artides, indudablemente, en la medida en que, suscita un tema, pues, también plantea, toda una serie de interrogantes, que luego pueden ser motivaciones para una ulterior discusión, en todo caso, para mí, es sumamente grato, que haya sido Gustavo Bueno, mi presentador en esta primera intervención, espero que sea la última, entre una ciudadana, porque, indudablemente, disponemos de muchas posibilidades, no solo locales y regionales, sino nacionales e internacionales, en ese sentido, yo creo que la única justificación, de que yo hable aquí, entre una ciudadana, es porque ha sido a petición, del amigo también presente, Fernando Lorenzo, que fue el que lo propuso, a una ciudadana, por motivo, de que se celebra, el cincuentenario, de la muerte de Ranchi, el próximo lunes, día 27 de febrero, por otra parte, quiero dejar aquí constancia, de que el profesor Gustavo Bueno, fue también el primero, que me proporcionó, la oportunidad, de disertar sobre Ranchi, en una universidad, en la Universidad de Oviedo, posteriormente, diserté también, sobre el mismo tema, en la de Santiago de Compostela, Burgos, Barcelona, Complutense de Madrid, etcétera, etcétera, concretamente, pues, y aquí tengo, o, parte de la propaganda, que se hizo entonces, en relación a esa conferencia, una octavilla multipopista, que decía, miércoles 9 de mayo, que era de 172, 5 de la tarde, lugar facultado de filosofía, Aula 13, que luego fue Aula Magna, clase seminario con Colón, que era de los intelectuales. ¿Por qué fue Aula Magna, y por qué desbordó, lo que podía haber sido, inicialmente, solo, una labor de seminario? Pues, curiosamente, porque la policía, entonces, las turnas sostenidas contra Gustavo Bueno y contra mí, firmadas, camufladamente, como fracos, que tenían la curiosa, diríamos, forma, de acusarnos a ambos, de ser esbirros del capitalismo, y amenazándonos, incluso físicamente, porque, curiosamente, también terminaban con una men, lo cual puede, también, suscitar, ciertas cuestiones de tipo psicológico. Con esta propaganda indirecta, a ser su contrario, lo único que hicieron fue aumentar la expectación, suscitada por el tema, no tanto por el conferenciante, porque ya acababa, por entonces, de llegar a Asturias, y fue, de hecho, una conferencia en el aula magna, que desbordó físicamente el propio espacio de ese local. Además, Gustavo Bueno, fue también el presentador de mi primer libro sobre Granchi, concretamente, este que tengo aquí en la mano, Introducción al pensamiento de Granchi, con un prólogo sumamente interesante, donde hacía una aplicación de los hegelianos, aplicación al concepto de bloque histórico de Granchi, aplicación muy sugerente, aplicación que puede tener una gran virtualidad, para, diríamos, ulteriores investigaciones. Cumplido este requisito obligado, de mencionar la conexión entre Gustavo Bueno y José María Alonso, en relación a la temática de Granchi, la mención también, no menos obligada, a Fernando Lorenzo, paso a abordar el tema. Me propongo terminar ineludiblemente a las nueve de la noche, con la finalidad de dar paso al coloquio. Es decir, que voy a tener que circunscribir la conferencia a media hora, porque solo disponemos de otra media hora para el coloquio, por las limitaciones, porque es del uso de este local. Entonces, por otra parte, el coloquio, en este caso, es ineludible, porque el concepto que tenía Granchi de la cultura, era que la cultura no podía ser solo elitista. La cultura, evidentemente, en sus formas superiores, era elaborada por especialistas, pero solo en la medida en que la cultura se socializase, se hiciese, a través de esa socialización, una simbiosis, entre los especialistas de la cultura, y el hombre común, el hombre medio, la cultura sería operativa. Y solo podía ser operativa, en la medida en que el hombre medio, fuese activo, no menos receptor pasivo de la cultura. Entonces, creo yo, que la forma más idónea, dentro de la actividad que hay que desarrollarlo, de que el hombre medio, presuntamente presente en la sala, pueda ser activo en relación a este tema, escándole la oportunidad de intervenir en el coloquio. En todo lo que digo, el próximo lunes, se celebra ese 50 años de la muerte de Granchi, filósofo y dirigente político italiano, que tuvo una muy breve edad, transcurre entre 1891 y 1937, como ya es conocido, falleció tras 11 años de prisión fascista, en la Italia de la época, en el cumplimiento de una condena de 20 años, 4 meses y 5 días, a que había sido sentenciado por el Tribunal Especial para la Defensa del Estado. Yo sostengo, y lo veremos después, en función también del propio desarrollo de mi exposición, que no obstante los años transcurridos desde su fallecimiento, el interés suscitado por la dimensión humana y la obra teórica de Granchi, lejos de aminorar, se entiende a acrecentarse. Que esta revalorización de su pensamiento, que contrasta con el eclipse casi total de otros autores que fueron sus contemporáneos, pero cuya popularidad coyuntural no ha resistido la perspectiva histórica, ha contribuido a esta revalorización decisivamente la última conjunción que Granchi, a mi juicio, se dio el teórico riguroso con el dirigente político, que supo compaginar adecuadamente, en frase suya, el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. Por otra parte, yo quería hacer una breve mención a las razones del público. Granchi, que está considerado como el más destacado y original teórico marxista occidental, ofrece especial dificultad para la comprensión inicial de su pensamiento. La razón de ello es Tríban en que fue un elaborador de categorías y conceptores originales y que como consecuencia de ello también estuvo marcado por el condicionamiento o propia situación en cuanto a las posibilidades de trabajo. Habría que distinguir en ese sentido dos fases claramente delimitadas en su obra. Una primera fase periodística, comprendiendo en ella la faceta política, la filosófica y la cultural, que abarca esta detención en diciembre de 1926, incluyendo uno de sus trabajos teóricos más interesantes, en su análisis de la cuestión meridional en Italia, que él considera capital para el desarrollo del país, para lograr efectivamente no sólo una profundización y desarrollo de su democracia, sino crear las condiciones para una transformación más profunda de la solidaridad. Esta etapa de sus elaboraciones es de relativamente fácil comprensión, con un estilo directo, brillante, que caracteriza en sí sus trabajos periodísticos. Pero luego está la otra vertiente, a partir de su decepción en diciembre de 1926, donde la propia reflexión carcelaria constituida por innumerables notas y comentarios, que llenan 32 cuadernos, que son los denominados cuadernos de cárcel, ofrecen la dificultad de que son fundamentalmente notas para su propio análisis, para su propia investigación de los fenómenos, que no están destinadas a una publicación inmediata y que, por lo tanto, están dotados de un grado de abstracción dialécticamente contradictorio con su propia concreción a veces, que los hacen difíciles en principio para ser asimilados directamente por el gran futuro. Sin embargo, esta es una de las facetas, por no decir la más importante, quizás, la más importante de su obra, hasta tal punto de que se han publicado después en la monumental edición de Inaude en seis volúmenes con los títulos que son un poco caprichosos en función de los criterios de la editorial del materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce en el 48, los intelectuales y la organización de la cultura en el 49, no es la sobre Maquillagero la política y el Estado moderno también en el 49 y el resurgimiento igualmente en el 49, literatura y vida nacional en el 50 y pasado y presente en el 51. Por lo tanto, cabría la posibilidad de desarrollar esta conferencia abordando exclusivamente estos componentes teóricos en lo que yo he hecho habitualmente cuando he desarrollado este tema en algunos centros académicos o en las universidades mencionadas. Pero en función de esa mayor dificultad para el gran público he preferido abordar diríamos la doble dimensión de Gramsci, la dimensión humana y la teórica con la finalidad no sólo de hacerlo más asequible sino también de una mejor comprensión del ser humano que constituye a Gramsci. Entonces, por ello voy a dar algunos datos geográficos que a su vez no son puramente geográficos porque se integran plenamente en el proceso histórico no sólo de Italia sino de se puede decir la perspectiva mundial de la cultura política social es decir, las manifestaciones concretas de la lucha de clases revirtieron en las décadas del 20 y del 30. Simplemente en ese sentido quiero mencionar que Antonio Braensi nació el 22 de enero de 1891 en Aleix, Cerdeña que era hijo de un modesto funcionario que es muy curioso con antepasados albadeces y españoles ninguno de ellos italianos aunque como él decía él era un producto de un tebol italiano porque consideró que el factor cultural en ese sentido para él era relevante. Cuarto de siete hermanos su niñez descubrió marcada por las 13 dificultades económicas de la familia. Trabajó desde muy niño en el catastro por lo visto llevando una serie de expedientes y eso que desbordaban incluso sus posibilidades físicas y era la forma de contribuir a la subsistencia de sus hermanos y también de crear las posibilidades para estudios de enseñanza fíjera de segunda enseñanza. Cuando ya inicia esta enseñanza media se desplaza a Carliari la capital de la isla de Tateña donde por primera vez entra en contacto con la literatura socialista de la época y el movimiento reto es también la época que como él señala le permite leer a Marx al principio por mera complicidad intelectual como luego por que Sánchez cuando unos años después comienza su etapa de Turin que para él fue decisiva irá teniendo un compromiso político-artigo con un militar y dirigente socialista su interés por el marxismo ya no será meramente intelectual sino algo vivo en contacto con las rutas políticas y sociales populares del momento es significativo por otra parte la influencia que el nacionalismo sardo es decir el nacionalismo de la isla de Cerdeña exerció inicialmente sobre Francia y como superó este fenómeno Cerdeña conoció en las primeras décadas del siglo XX una profunda crisis económica y paralelamente un fuerte relato político-nacionalista como consecuencia de una política industrial y aduanera dirigida por Geolini que en Italia está considerado como el paradigma del político corrupto que basaba el desarrollo industrial del norte sobre la expoliación del mundo ello originó que la juventud sardo fose muy sensible a este movimiento Granchi Remor remonta a esta época el origen del siglo fue rebelión que golpeó inicialmente la lucha por la independencia de Cerdeña lanzar al mar a los continentales era para él entonces su principal aspiración y él mismo comenta que recibió muchas veces esa risa palata sin embargo en 1913 el carismo se exigió como consecuencia de una serie de conflictos sociales según las respectivas posiciones de clase y la decantación de clase que produjeron las elecciones que ese mismo año tuvieron lugar Granchi en función de esa misma decantación de clase superior rápidamente esta primitiva fase de su apoyo político para proyectarse hacia una solución global del problema nacional y social italiano en ese sentido es muy relevante la opinión de Togreari que no solo fue su sucesor en la Secretaría Federal del Partido Comunista italiano sino que fue compañero de estudio en la Universidad de Turín e íntimo amigo se conocieron precisamente aunque Granchi no estudiaba derecho en un seminario sobre la famosa ley romana de las toquetanas y en una conferencia que pronunció en el aula magna de la Universidad de Turín el 23 de abril de 1949 con el título de Granchi pensador y hombre de acción decía Togreari mientras recordaba Granchi en terceña tuve que poner de manifiesto que el haber nacido y haber recibido su primera educación en aquella tierra aún no y lejana un equilibrio social que asegura a todos los habitantes una vida digna de seres humanos de los primeros contactos con la miseria infinita que aplica a los hombres de gran parte de los grupos sociales de aquella isla recibió Granchi el primer estímulo para reflexionar sobre cómo está construida la sociedad y por de pronto cómo está construida socialmente la nación italiana como rasgo del joven intelectual Sardo en los segundos de Granchi tenía una mente animada un juicio sin prejuicios y la punta de insolencia sarcástica que durante toda su vida expresaría su desprecio de los retóricos los cobardes y los perversos pero la tendencia que todavía hoy es propia de la juventud Sarda decía Sardo cuando acata ciertos grados de cultura la tendencia a abandonar el cerrado con una evasión sin salida precisamente por ser solo individual no ser social se había transformado en Granchi muy rápidamente en algo muy diferente se había transformado en una visión de la renovación de aquel horizonte y de toda la vida de aquel pueblo por obra del pueblo mismo en un movimiento a través del cual los sardos y los trabajadores del resto de Italia tenían que encontrar en su misma excelencia de ser los hombres del trabajo la capacidad de redimir y de dirigir de un modo nuevo todo el país en ese mismo sentido Togliatti considera que para Granchi para su desarrollo político y social fue también muy relevante su etapa de residencia en Turín posibilitada por haber obtenido una ratífica beca para estudiar en su universidad Turín era entonces como sigue siéndolo el jefe de la industria del automóvil italiano y en consecuencia del proletariado más consciente y mejor organizado de Italia de cierto modo esto posibilitó la síntesis que en Granchi se dio del componente académico universitario con el componente de clase propio del movimiento obrero a juicio de Togliatti la universidad de Turín aportó mucho a la formación de Granchi la institución gozaba entonces de un merecido prestigio y en su casa aún la simpatía en clase de algunos de los más destacados intelectuales italianos según Togliatti la influencia que la universidad entre sí sobre Granchi fue fundamentalmente sintetizada en dos puntos primero una cualidad que adquirió de los partidarios del método histórico la precisión del razonamiento el desdén e incluso la resonancia moral hacia la improvisación y la superficialidad este amor filológico de la documentación no lo abandonaría nunca él incluso siempre existía en eso el componente filológico no en un sentido exclusivamente técnico lingüístico ni no documental de cualquier problema es fundamental para poder abordarlo por favor y como segunda faceta la necesidad de una visión real del mundo y de una cierta unidad en nuestra conciencia una unidad en la cual conocer y hablar estarían entrelazados el uno con el otro en ese mismo sentido también Granchi es un paradigma de coherencia entre el pensamiento y la acción incluso me parece interesante ampliar un poco este juicio de Togliatti ambientar un poco las condiciones en que ambos se envolvieron en la universidad de Uri como él señalaba en su conferencia de 1949 y te recuerdo perfectamente que la universidad de Uri era un centro progresista en aquella época realizaba una acción extraordinaria de orientación y educación de los pobres y después de volcar a uno de los grandes profesores de entonces Ignauti Castore Braff de San Piscopo etcétera Togliatti y Crocita recuerdo sobre todo un aula en la planta baja a la izquierda del patio a la entrada en la que se reunían siempre los jóvenes de facultades distintas y diánimos también diferentes unidos por la inquietud común de la búsqueda del camino de cada cual un gran espiritual Arturo Palinetti leía y comentaba en aquella aula los clásicos del romanticismo alemán nos inculcaba con ello una moral nueva y la ley suprema era la sinceridad que nosotros tuvimos hasta el final la negativa a las convenciones la negación a la causa a la que uno consagra su existencia Gramsci que cuando suyo ha sido fiel a esa moral decía Togliatti inmediatamente de su llegada a Turi Gramsci inició la etapa periodística en ese sentido esta también reviste una gran relevancia en la configuración de la personalidad de Gramsci después de haber expresado con un terrible artículo la revolución contra el capital un fervor revolucionario en el que existían residencias de su formación crociana inicial luego ya veremos la influencia muy importante que desempeñó Benedetto Croce en el pensamiento en el desarrollo del pensamiento de Gramsci incluso como corretor de algunos de los aspectos más negativos de un marxismo mecanista que corretor era predominante en Italia y es también sugerente el título y el contenido de este artículo pero Gramsci lo califica la revolución contra el capital y se refiere a la revolución de octubre a la revolución bolchevique dirigida por Lettini ¿por qué la titula así? ¿y por qué después el argumento responde al título? porque Gramsci consideraba que por entonces en la segunda internacional interpretación social-democrática se daba del marxismo una interpretación un mecanista que consideraba que no sería posible ningún proceso revolucionario de transformación social en ningún país hasta que se hubiese alcanzado un grado de desarrollo industrial que supusiese un salto cualitativo y la realidad demostró que siendo fieles al espíritu del capital no a su letra formal por lo que la denominación es a característica los bolcheviques habían realmente llevado a cabo el proyecto revolucionario de Marx en unas condiciones que el propio Marx por otra parte en correspondencia con la dirigente populista rusa Vera Zasubis había considerado que sería fatible en determinadas condiciones muy distintas de la que occidente una revolución socialista en oriente y que fuese diríamos la etapa para iniciar un proceso revolucionario que podría tener consecuencias también en occidente en todo caso para proseguir o profundizar en estas primeras instituciones porque yo creo que caben instituciones de elaboraciones ya rigurosas de de Granchi este se preocupó inmediatamente de crear el órgano adecuado para ello fundó la revista Leó en el nuevo y Olema era se ha hecho después un popular y a veces se ha aplicado inadecuadamente y se lo atribuye a Grevy y no es cierto la famosa frase de que en política de Marx la verdad es siempre revolucionario realmente lo vigente de la frase es inicialmente de Masaye indigente socialdemócrata alemán por una parte recientemente conocido que Granchi logró popularizar porque prácticamente estaba sumido entonces en el olvido el orden el nuevo fue una revista y en un periodo relativamente breve de 1917 a 1929 desempeñó una función capital en el desarrollo no solo del Marxismo en Italia sino del propio movimiento obrero de esta nación se trataba de una publicación surgida de un grupo de jóvenes vinculados a la Universidad de Turín y en su mayoría procedían del Partido Socialista y como un punto constituían un dinámico grupo juvenil que sabía compaginar adecuadamente el mayor rigor intelectual con la superación de los prejuicios elitistas están abrigados entonces en los intelectuales tradicionales después ya veremos la distinción que hace Granchi si tenemos tiempo en las consecciones sino en el coloquio entre intelectual orgánico e intelectual tradicional en todo caso en torno al orden nuevo se creó una atmósfera de atracción hacia el movimiento obrero que facilitó su simbiosis posterior con el movimiento de los consejos de fábrica que eran el equivalente en las condiciones britarias de los soviis en Rusia por supuesto que como ya conocéis el soviés quiere decir precisamente consejo realmente estos consejos de fábrica fueron la alternativa revolucionaria en el año 1929 en el norte de Italia y el factor político fundamental en aquella etapa de la política italiana no nos podemos detener en las causas de que no llegasen a triunfar un movimiento revolucionario en todo caso una construcción abierta para el coloquio pero que ha suscitado el interés de muchos tratadistas desde diversas perspectivas así por ejemplo para Judici la historia del orden nuevo es la historia de una fracción del partido socialista fracción creada por un pequeño grupo de la cual formaban parte transito creativo latín etasca etc una serie de figuras que luego se hicieron muy populares tanto por su atracción política concreta como por sus elaboraciones teóricas con unos objetivos inciertos indivergentes inicialmente pero precisados después con toda claridad llevar a cabo una transformación revolucionaria de la sociedad italiana desde otra perspectiva la originalidad del grupo es reconocida por el liderado Goveni que era su adversario pero que sin embargo rendía homenaje al elevado nivel intelectual que tenía en los trabajos de la revista del orden nuevo cuando definía la experiencia de dicha revista como uno de los episodios más originales del pensamiento marxista e incluso tal vez el primer ensayo de una comprensión de Marx por encima de causas ilusiones ideológicas como citador de acción todo ello era una consecuencia ya es una formulación mía de la concepción que el equipo del orden nuevo tenía de la interdependencia dialéctica entre lucha política lucha cultural lucha ideológica y lucha económica gradualmente por el impulso directo del reino se pasó así de una fase de revista cultural socialista a la de foro y un meso teórico de los consejos de tal inspirándose en el análisis concreto de las experiencias de este movimiento surgido de la libre iniciativa de las masas trabajadoras y como su tesis consagista central Franchi consideraba que el estado socialista futuro existía ya potencialmente en las instituciones de la vida social características de la clase obrera explotada tal y como se manifestaba entonces los consejos de la clase como voy a atenderme muy estrictamente al límite temporal que he tratado de momento voy a saltar dos etapas muy importantes del gran y posterior la etapa de la fundación del partido comunista de Italia y la etapa inicial de detención y las consecuencias políticas que esta tiene para completando un poco esa caracterización de Franchi como ser humano tener en cuenta su paceta de combatiente político y en ese sentido considero que aunque Franchi había destacado ya desde muy joven con sus actividades periodísticas y políticas fue sobre todo su polémica directa con Benito Mussolini el 17 de mayo de 1925 es muy interesante una polémica en el Congreso de Diputados Italianos sobre la ilegalización de la masonería tema que le permitió a Granchi desenmascarar que realmente contra lo que a veces se considera superficialmente el fascismo no se implantó en Italia con su carácter ya de dictadura férrea de inmediato como consecuencia directa de la llegada de Mussolini después de la marcha sobre Roma al gobierno sino que hubo una fase de casi dos años donde subsistió el gobierno fascista de Mussolini con unas ciertas formas de libertades democráticas residuales entonces la primera medida represiva de Mussolini fue precisamente que legalizara la masonería en Granchi donde se pascaró la maniobra señalando que era fundamentalmente una ley destinada a reprimir al movimiento obrero porque las concomitancias entre el fascismo y la masonería hacían evidente que no era ese el propósito real de su decisión a que tiene esto de las concomitancias entre la masonería y el fascismo evidentemente no se trata de todo el conjunto de la masonería italiana que tenía también elementos democráticos muy consecuentemente antifascistas sino de algunos sectores de la masonería italiana que quizás se podrían homologar a la famosa logia actual P2 que ha dado lugar a toda una serie de fenómenos muy curiosos en relación al tema de la masonería en todo caso lo que es evidente es que este discurso y enfrentamiento directo a polémica abierta y frontal entre Granchi y Mussolini en la cámara de diputados que se llama Mussolini sobre el gobierno suscitó la atención de las autoridades fascistas enviando contra muchas computaciones pero de manera especial hacia Granchi su inusitada capacidad intelectual había ya originado en un polémico y muy a pesar de una cierta admiración por Granchi pero también la conciencia de su peligrosidad política por ello no puede sorprender que el fiscal del tribunal especial para la agencia del estado chelizobro terminase una vez que fue detenido Granchi además violando la unidad parlamentaria en diciembre de 1926 hubo violenta requisitoria contra él con la frase hemos de impedir durante 20 años que este cerebro funcione yo no creo que existe ningún otro caso de que se haya disentenciado a un ser humano con diríamos una fórmula tan directamente destinada a impedir que su influencia intelectual tuviese consecuencias en el desarrollo histórico en la situación política de un país pero a pesar de las duras condiciones de la prisión que le fueron impuestas no se cumplió el designio del fiscal la labor ingente que Granchi desarrolló con su característico lenguaje de Sopo él lo calificaba así en el sentido de que Sopo a través de una fauta enmascaraba unas intenciones sociales evidentes pues no sólo trataba de aportar nuevas categorías científicas a la lucha política sino también de burlar el control de sus vigilantes y a mi juicio constituye un ejemplo sin precedentes similares acerca del poder de la voluntad humana las 3.000 páginas de los 32 cuadernos de lectura minúscula que Granchi cubrió en 11 años de cárter con notar y apuntes que suponen más de 4.000 polios mecanografiados suponen una de las aportaciones más importantes realizadas por un solo pensador a la problemática política y cultural de nuestra época a la vez las cartas desde la cárcel que Granchi escribió tenían tal calidad literaria y humana que a título póstumo le sirvieron para obtener en 1947 el principal premio literario el premio Villarreal en ella Granchi se atiende su propia tragedia individual para plantearse globalmente la condición de combate el depósito dice cuando se ha ligado dice por ejemplo en una de las cartas para expresar esto de manera muy específica cuando se ha ligado la propia vida a un fin y se potente en este todas las energías y toda la voluntad no es fortoso que queden al descubierto algunos o muchos de los aspectos individuales yo no hablo jamás del aspecto negativo de mi vida antes que nada porque no quiero ser compadecido fui un combatiente que no ha tenido suerte en la lucha inmediata y los combatientes no pueden ni deben ser compadecidos cuando han luchado no porque han sido obligados sino porque ellos mismos lo han decidido conscientemente coherente con esta posición Granchi rehusó hacer uso de la vía del sustituto individual cuando ante el grave deterioro de su salud y la presión popular que en muchos países se manifestaba para obtener su libertad Mussolini se ofreció a indultarle si lo solicitaba formalmente sin embargo el sentido de la dignidad de Granchi decidió hacer uso de una Granchi individual que rompiese con la solidaridad que mantenía con sus compañeros de prisión entonces completado este componente humano y algunos rasgos también de la labor intelectual de Granchi voy a disponer de muy poco tiempo para caracterizarle como como gran elaborador teórico pero sin embargo es un tema que vamos a poder abordar también en el coloquio en todo caso hasta las nueve señalaré que precisamente uno de los aspectos más relevantes de la obra de Granchi fue su contribución a la lucha antipositivista en Italia el positivismo que en Italia era entonces hegemónico es un positivismo precisamente bastante distinto del que permanecía en otros países fundamentalmente en los países anglosajones era de hecho un reduccionismo sociológico fundamentalmente a través de una serie de autores como Enrique Lodia Carlos Rombroso el famoso autor de la teoría no de la tecnología sino de criminal nato etcétera etcétera que atribuía las diferencias sociales no a un componente de clase sino a un componente biológico llevando a fundamentalmente lo que se refería a la diferencia de desarrollo político industrial intelectual cultural entre el norte y el norte italiano y esto aunque pueda parecer extraño incluso tuvo una fuerte incidencia en el partido socialista italiano y en algunos de los más destacados teóricos por otra parte esto también se manifestaba ya en otro grado en general en las posiciones de la segunda internacional los dirigentes socialdemócratas de la época fundamentalmente en una concepción mecanicista no sólo de la filosofía reduciendo el marxismo a un burdo materialismo no a un materialismo donde el componente dialéctico le supusiese un salto cualitativo relacional al materialismo precedente sino también a la consideración de que realmente no cabía la posibilidad de procesos de transformación de la sociedad más que cuando se deniense en unas condiciones objetivas tan exigentes tan diríamos supervaloradas que prácticamente reducían la acción política y la acción social a la impotencia Granchi se revela contra el fatalismo que se denuncia de estas posiciones y fundamentalmente lo hace no ya sólo en la etapa ya de la expresión más profunda carcelaria de sus cuadernos de cartas sino también incluso en la etapa inicial de sus primeros escritos filosóficos en el plano periodístico en ese sentido es importante considerar que Granchi era deudor en el plano filosófico de dos importantes figuras previas a esta trivialización positivista que son Labriola que fue el primer gran marxista italiano elaborador también de categorías contextuales propias y que mantiene por otra parte en ese sentido aspectos importantes de su vigencia siempre se ha considerado que la trilogía alabrió la gran citoqueda que ha sido fundamental en el desarrollo no sólo de los procesos políticos de Italia sino concretamente en el hecho de que el partido comunista italiano sea el único partido comunista occidental que no sólo ha logrado una hegemonía cultural importantísima en la vida política del país sino que ha logrado tal implantación social que realmente su constitución viene unas veces por activa y otras por pasiva haya sido verdaderamente el debate en este desarrollo histórico de Italia en todo caso como ya digo este elemento de la abriola por una parte y por otra también el de Benedetto Croce que en cierto modo cabe establecer un paralelismo entre él y Ortega y Gasset a juicio de Granchi él hacía incluso esa mención de Ortega y Gasset así como Croce y Fortunato eran los dos grandes intelectuales orgánicos de la burguesía italiana y como consecuencia de ellos ideólogos fundamentales en un sentido ya político concreto que además se caracterizaba en el caso de Benedetto Croce como en el de Ortega y Gasset no en una elaboración filosófica sistemática construyendo un sistema propio sino sobre todo en su carácter ensayístico pero en la indudable trascendencia que sus opiniones tenían después en la cultura italiana en todo caso es evidente que todo ello permitió a Granchi estar en condiciones como dice Sacristal y me parece el profesor Sacristal que la cita en este caso es relevante de señalar que toda la obra de Granchi queda escriturada por la finalidad de determinar un relacimiento adecuado del marxismo y de elevar esta condición filosófica que por necesidades de la vida práctica se había venido vulgarizando a la altura que debe alcanzar para la solución de las tareas más complejas que impone el actual desarrollo histórico es decir elevarlo a la creación de una cultura integral la gran chile a función de Sacristal de acuerdo con una inspiración básica de Marx no eliminando del marxismo el concepto central de práctica sino proporcionando la más profunda concepción de esta que se ha alcanzado en la literatura filosófica marxista por encima del accidental origen de la expresión Gramsci realmente es filósofo de la práctica esta mención de la accidental origen de la expresión es que Gramsci para que sus carteleros no llegasen a distinguir de estos cartelarios que se refería al marxismo en vez del marxismo escribía siempre filosofía de la práctica pero a juicio de la mayor parte de los analistas realmente no es una cuestión meramente de enmascaramiento sino que es esa cuestión a la cual un día aludía el profesor Gustavo Bueno de que en Gramsci hay una elaboración de categorías conceptuales que realmente hacen que su concepción de frases desborde los límites incluso no solo ya de esa elaboración inicial por parte de Ámbito Teres sino después de toda una serie de enfoques posteriores que se han citado de la concepción de frases y que son más limitadas que la del propio Gramsci finalmente porque ya estoy dentro del límite horario que yo mismo me he fijado señalaré y puede ser motivo para el propio que como consecuencia precisamente de esa concepción activa que tiene Gramsci no solo de la filosofía de la frase sino también de la actuación política de la concepción de cómo de cómo contactar el pato ideológico de la acción política concreta contra contraponiendo al mecanicismo de las posiciones de los dirigentes de la segunda internacional que solo consideraban que el factor relevante para la transformación social era el desarrollo de las puertas productivas por lo tanto pues habría que esperar casi un poco porque en el caso de la concepción que se atribuye a los musulmanes que pasaron por delante de su puerta el cadáver del enemigo en este caso del capitalismo cada chico considera que por el contrario son los hombres fundamentalmente los que constituyen la historia basándose en esta aseveración en un en un una referencia muy rigurosa a las concepciones del propio Marx que han estado bien interpretadas de una manera mecanista indeterminista y que para lograr eso en las decisiones concretas de Italia era necesario elaborar toda una serie de categorías conceptuales que permitiesen hacer operante hacer verdaderamente activa la actuación de las clases y capas sociales interesadas en una transformación de la sociedad italiana y en ese sentido es como elabora sus conceptos fundamentales de bloque histórico de hegemonía de el ecuador orgánico de el ecuador tradicional revolución pasiva transformismo americanismo fortismo etcétera es decir toda una serie de conceptos que son sumamente originales que son hoy en día yo creo plenamente vigentes porque son conceptos donde ya se introducen los elementos de desarrollo de la tecnología y de las nuevas formas de dominación que reviste el denominado capitalismo tardío o capitalismo maduro y que permiten esa vigencia inusitada del pensamiento de Ranci por encima de muchos de otros que fueron sus contemporáneos incluyendo muchos marxistas dogmáticos y mecanicistas de la época y como ya digo siendo consecuentes con el principio de Ranci de que el ciudadano común el ciudadano medio debe ser activo y no meramente repetitivo de las opiniones que se sustituyen en su presencia pues creo que tiene el público la palabra y me someto a él muy gustosamente en cuanto quiera formular no solo de preguntas sino de matizaciones opiniones críticas sugerencias etcétera etcétera muchas gracias por vuestra atención aplausos 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 en los lados impuneables en esas cárceles ya queda diríamos asentado en una sola cárcel que es la de Turi la cual permaneció prácticamente hasta final de su vida entonces inmediatamente se trató un plan para aprovechar esos años de cárcel llevando a cabo una reflexión reforzada no solo sobre la la derrota que el movimiento obrero había experimentado en Italia como consecuencia del triunfo del fascismo y también la derrota en general de la clase obrera o del proletariado europeo después de la primera guerra mundial y del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia sino a su vez una profundización del proceso histórico que había dado lugar a la nación italiana que ya sabéis es una nación que muy tardíamente logra su unidad nacional lamentablemente en el siglo XIX inspirada en ese sentido por la acción de Garibaldi de Macini de Cabur pero con la característica de que no es el partido demócrata de acción el que triunfa sino el partido de los moderados no el partido que lideraban Garibaldi y Macini sino el partido que lideraba Cabur y como consecuencia el protagonismo de la casa de Saboya la que se convierte finalmente en la monarquía italiana entonces Garibaldi como era un hombre tan riquipuloso se planteó y lo dice explícitamente en una de las cartas a su puñada para que le participase las publicaciones adecuadas llevar a cabo lo que dice una obra un poco para la eternidad en el sentido etiano del término y es concretamente investigar la influencia que los intelectuales habían desempeñado en el desarrollo histórico de Italia desde Julio César hasta hasta 1928 entonces él llega a la conclusión de que la primera clasificación que Julio César hizo en la en la Roma clásica de los intelectuales con una serie de especialidades etcétera y las consecuencias que de ellas se derivaron marcaron el futuro de la nación italiana otro factor en ese sentido fue también determinante es que a juicio de Granchi los intelectuales tradicionales tenemos luego su contraposición por los intelectuales orgánicos en el caso concreto de Italia había sido fundamentalmente los distintos cuadros del clero había proporcionado a la política a la cultura y en general a la acción social italiana aparte de su función específicamente eclesiástica entonces Granchi llega a la conclusión de que este clero que es un clero cosmopolita por la ambición ecuménica de la iglesia italiana había sido un factor irregente de la nación italiana había sido un factor que había obstaculizado la creación de intelectuales propios que permitiesen a Italia lograr como lo habían hecho casi todos los demás países europeos su unidad nacional en el proceso que va desde la alta edad media y el recatimiento a la edad moderna y se plantea entonces una distinción entre estos que califican intelectuales tradicionales que están ligados con nesos a lo que había sido el bloque histórico anterior y después explicaré lo que es un bloque histórico anterior es decir el bloque histórico caracterizado por la hegemonía de la clase señorial de la aristocracia en Italia además previste una característica más compleja de nuestros países porque no solo hay una aristocracia diríamos señorial de las Andes sino también una aristocracia comercial y que como consecuencia de ello había que plantearse el reflexionar frente a la idea que no debe confundirse con la intelectual tradicional pero sí empleando la propia expresión la idea tradicional de intelectual y de intelectual era lueramente toda una serie de estructuras brillantes en el campo de la literatura el arte etcétera etcétera que por su prestigio en ese campo concreto de la cultura desempeñaban una cierta función también político-social porque evidentemente los distintos partidos lo utilizaban para prestigiar a sus respectivas organizaciones entonces se plantea un nuevo concepto de intelectual un concepto intelectual fundamentalmente sustentado en el carácter de organizador de la clase y fundamentalmente de lo que él califica de hegemonía de una clase determinada es decir lo que constituye en ese sentido el factor para que una clase social pueda asumir la dirección de la sociedad en un momento determinado una clase a juicio de granchi no puede ser solo dominante es decir no puede imponer solo su dominio bajo la redundancia sobre una base coercitiva lo puede hacer en determinados momentos de crisis pero si lo hiciese siempre pues evidentemente el instrumento coercitivo queda mellado y pierde eficacia fundamentalmente él considera que el dominio de clase ya el fenómeno en la tapa esclavista en la feudal en la historia de las repúblicas comerciales del renacimiento y después en los estados capitalistas logra su dominación y hacer que esa dominación se convierta en dirección sumándose dominación y dirección comprende no solo también la dirección política sino también la dirección intelectual moral y cultural logra el consenso el consentimiento de las clases dominadas es una forma mucho más sofisticada de decir un poco lo que Marx y Marx había señalado en su época de que las ideas de la clase dominante son también las ideas dominantes de la sociedad pero Marx y considerar que esa función hegemónica de la clase dominante necesaria para que no sea mera dominación sino también dirección moral y cultural tiene que obtenerse sobre la base de la elaboración de toda una serie de conceptos y categorías que permitan realmente dar operatividad a esa ideología y además no solo en esa mera elaboración diríamos conceptual sino también una organización concreta determinada de lo que se denominase o no partido político antes de que existiesen partidos políticos formales eran diríamos los órganos sustentadores de esa dominación en cada clase social y en ese sentido es cuando él formula el concepto de intelectual orgánico Marx y considera que cada cada clase social que hegemoniza un blog histórico y como consecuencia de la hegemonización de ese blog histórico hegemoniza una sociedad lo logra en la medida en que cree nucleados en torno a ella toda una serie de intelectuales que son especialistas de la organización y de la difusión ideológica de este contenido entonces estos intelectuales están unidos por miles de lazos orgánicos y hay denominación orgánica a esa clase dominante y que entonces los intelectuales tradicionales que contraoponen a los intelectuales orgánicos son los intelectuales del anterior bloque hegemónico dominante que han quedado digamos segmentados de sus lazos orgánicos con el anterior bloque al haber perdido este su capacidad hegemónica y que por lo tanto una función muy importante de los intelectuales orgánicos bien sea del bloque histórico dominante en un momento determinado o del nuevo bloque emergente ya se refería al bloque dominante para él en aquel momento en Italia era el bloque histórico basado en la hegemonía de la profecía de la clase capitalista y el bloque emergentera el que pretendía hegemónica porque todavía no lo había logrado la nueva clase emergente es decir la clase obrera entonces tarea de estos intelectuales orgánicos era lograr asimilar a una buena parte de los antiguos intelectuales tradicionales para lograr en ese sentido hacer plenamente operativa su hegemonía hegemonía no sólo como ya digo política sino también intelectual moral y cultural entonces esto en cierto modo hay un digamos el fenómeno descrito así muy sintéticamente bastante más complejo en cierto modo redondea el concepto del bloque histórico para para Gramsci si 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 no está en cierto modo el núcleo diríamos fundamental del pensamiento de Gramsci luego ya podemos citar algunas otras preguntas más concretas porque comprende todo la de intelectual orgánico intelectual tradicional y bloques a juicio de Gramsci es una visión simplista el considerar una visión simplista incluso de la lectura de Marx el considerar que la lucha de clases se lleva a cabo sólo de una manera frontal entre en la etapa capitalista entre la clase burguesa y la clase obrera que eso es un reduccionismo que realmente es una constelación de puertas sociales hegemonizada por una clase fundamental en el caso de la burguesía y en el otro de la clase obrera pero con una serie de mesos con otras clases y capas sociales en forma de bloques históricos pero que el bloques históricos no es una mera alianza de clases sino que es en cierto modo cómo se logra la integración de estructura y superestructura en función de la hegemonía que generan esos intelectuales ocárticos que sin esa hegemonía que se constituye como el cemento para traguar el bloques históricos no existe el bloques históricos entonces esta sería muy sintetizada la construcción de Gramsci tanto de intelectual orgánico contrapuesta a la intelectual tradicional en el sentido de los cancelados recolgados en el anterior bloques históricos y a su vez opuesta metafóricamente a la otra concepción tradicional de Engusia y ya también la concepción de Glossi ¿alguna pregunta más por favor? ¿alguna pregunta a ti la cuestión ahora? yo creo que otro aspecto del pensamiento de Gramsci muy importante es el concepto de realidad nacional popular junto con eso tú has apuntado porque si bien no se puede entender ni la cuestión meridional ni la cuestión vaticana que nos acerca a lo que el Gustavo decía en la introducción de la identidad de Gramsci con la legislación en España por ejemplo ni quizá incluso a mi manera de ver y en la pregunta que te hago la situación actual de los partidos comunistas porque creo que era gracia el que decía comentando a Gramsci no se tenía que no puedas por decir las cosas que fueron saliendo a libro de la conferencia el que comentaba algo en el sentido de que Gramsci o la propuesta de Gramsci en última instancia fue el aprovechar a las fuerzas frutresas para hacer la revolución desde de no eliminar y diga por así decirlo esa democracia frutresa sino transformar de alguna forma creo que es un concepto muy importante porque todavía se está viviendo en este momento sin duda comentando por el final evidentemente en Gramsci había la concepción de que la clase obrera no podía interpretar también también hay aplicaciones más antes en Lenin pero en otro contexto a la democracia formal o la democracia es muy difícil pero no obstante también se podía la aportar a la democracia formal o la democracia burguesa como una adversaria de la clase obrera puesto que él consideraba que por lo contrario era un prerequisito para el propio desarrollo orgánico político y cultural de la clase obrera y la existencia de esa democracia lo que pasa es que él consideraba que había que utilizar esas formas democráticas generalmente eran meramente formales autenticándolas a través de un proceso de logro de la hegemonía por el bloque histórico emergente para servirse de ellas como trampolín para la anterior transformación de la sociedad pero esto se podría matizar más hoy fundamentalmente a la cuestión del concepto que Cranchi es también muy operante de lo que él denomina la cultura nacional popular o realidad nacional popular o a veces también se emplea el término también puede incluir los traductores de vida nacional popular es incluso el título de uno de los volúmenes de los cuadernos de Cácer él en función de esa investigación que llegó a cabo de la realidad histórica italiana y de todo su proceso de transformación consideró que independientemente de que como ahora tanto se subraya pueda haber un proceso de internacionalización de las fuerzas productivas el el campo concreto en que se desarrolla la lucha de clases tiene un ámbito internacional no quiere decir que no el otro plano se da lugar al denominado internacionalismo proletario de la realidad internacionalista etcétera etcétera pero que siempre tiene un campo concreto por otra parte decía Marx en cuanto le dice también lo propio de la metodología del margen de Cristo es una crisis concreto de situaciones concretas no ir a abstracciones aunque esto también sea una abstracción es así que se saca del contexto evidentemente entonces la cuestión que él considera que evidentemente en la gestación de esos procesos de dicha clase en función de las características nacionales el elemento nacional popular es el que sirve para ablucinar desde el punto de vista cultural esos procesos de hegemonía y que fundamentalmente en el caso concreto de Italia lo que había era que lograr esa diríamos traición al proceso nacional popular que habían llevado a cabo los intelectuales tradicionales fundamentalmente el crero fuese reabsorbido por un proceso mediante el cual se socializase por una parte la cultura se socializase la problemática nacional y para eso un obstáculo fundamental era la situación dicotómica que se daba entre el norte y el sur de Italia él creía que el bloque dominante en Italia era un bloque formado por los occultales del norte y los grandes tratamientos del sur que habían logrado y esa es la cuestión meridional que él luego analiza muy concretamente y hace que que se pudo aquí en cuanto a la función de los intelectuales de los intelectuales que en el agro italiano logran logran hacer que la hegemonía de ese bloque de industrias del norte y de las institutistas del sur pues sea prácticamente diríamos un bloque tan rígido que frenan todas las ciudades de esa región frente a eso en la cuestión meridional él plantea la alternativa de la alianza entre la clase obrera del norte y el pequeño y medio campesinado del sur que podía servir para producir la ruptura del bloque pero eso a su vez está con eso con la función vaticana Gramsci en relación a la función vaticana que considera que es la influencia tan férrea que la iglesia había ejercido durante años en el desarrollo cultural histórico de Italia era muy difícil de romper mediante una lucha exclusivamente frontal que era necesario utilizar formas más sofisticadas igual que lo hacía la propia iglesia porque él distingue en ese sentido en la iglesia italiana dos estratos sumamente diferenciados el extracto diríamos de la élite constituida por la chocada penalizio etcétera etcétera y más o menos lo que se hace el escopado el alto clero que en una que utiliza una anécdota incluso de cuando el escritor británico convertido al catolicismo cuando visitó Nápoles el fenómeno de la transformación de la sangre de San Fernando le dijo un carnal esto es para las masas populares las que tienen la fe del carbonero nosotros somos cardenales científicos de la iglesia y estamos diríamos a otra altura intelectual y científica entonces realmente distinguen en ese sentido gran chica la función hegemónica de esa élite diríamos que constituye la de la iglesia pues es para un proceso de transformación social en Italia las posiciones que adotaba pues totalmente inaceptible a cualquier fenómeno de captación para un proceso de ruptura pero en cambio consideraba una gran proporción de las masas católicas italianas que tenían una concepción muy rudimentaria o lo yo lo hombre